Agradecer el apoyo brutal, la encuesta que hice en mi cuenta de Twitter, arroba sa gonzález bueno, tuvo una repercusión increíble, casi un 87% de fieles seguidores, me piden que abra el canal de YouTube y el anuncio llegó, el momento llegó, a partir de mañana Sergio González periodista, un canal de YouTube donde se van a informar de todo lo que pasa en Can Barça, ni hablar de Leo Messi, acaso quien les dijo que Leo iba a renovar con el Barça cuando todos decían que se iba a jugar al PSG, pero más allá de eso, más allá de eso, tendremos voces, protagonistas, entrevistas, debates, polémicas, información de primera mano y tenemos un equipo de lujo chicos, un equipo de lujo, lo tenemos a el gran Juancito Medina que es el número uno en contenido audiovisual que me va a dar una mano, muy grande, lo tenemos a Josu Mardones, otro gran amigo, el Vasco, que me va a hacer la producción periodística y obviamente a mi amigo caraqueño, Joalbert Rangel, que siempre está dándome una mano cuando investigo, cuando informo, cuando opino, cuando hago esos hilos que tanto irritan a muchos, así que bueno chicos, Sergio González periodista, ya, ya, suscríbanse, acá está el enlace, suscríbanse, los espero, abrazo de gol y con Leo Messi renovado.